Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy día estamos con un tutorial de cómo hacer slime. Voy a decir los siguientes materiales. Primera, un jarrito donde podamos poner el slime. Segunda, algún lápiz que ustedes no ocupen o en cualquier cosa, como esto, así, para que puedan revolver. Pegamento, número tres. Entonces, activador. Y una cuchara para poner el activador ahí. Y otro vasito donde podamos revolver. Ok. Lo siguiente es poner en este vasito. Si ustedes le ponen la cantidad que quieran. Pero no tanto, tanto. Pero puse como está ahí. Ok. Lo siguiente es el activador. Ponemos hasta tres gotitas. El lápiz con el que revolvemos. Revolvemos hasta que quede pegajoso. Si no les queda, si no les queda tan, si sigue el líquido líquido, pueden ponerle más activador. Es una cucharada y media, algo así. Se pone acá. Seguimos mezclando. Seguimos mezclando. Como que te quede así. Y tiene que dejar en blanco, así limpiecito todo. Y si sienten que es muy poco, pueden echarle más pegamento. Pero yo le echaré esta tabla. Hasta que quede así el balde y después lo toman en la mano. Y hasta que va, hasta que queda. Si ustedes quieren, pueden hacerlo más grande, pero yo lo hice hasta ahí. Y después tomamos el jarrito que estuvieron y lo ponemos ahí. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse y denle like. ¡Chau!